La salvación de Dios Nos dice el Evangelio Preparen el camino del Señor Ábranle vías rectas Y verán todos los mortales La salvación que trae Dios ¿Te das cuenta? De tu actitud Depende que muchos mortales Lleguen a conocer la salvación de Dios Por eso sigue adelante Sí, bonita tu casa adornada Sí, bonito el pesebre Bonito el ambiente que has forjado Bonito el que estés comulgando Bonito el que estés orando Bonito el que estés preparando tu corazón Diciendo Señor ven que te necesitamos Que dicha es Señor cuando vienes a nosotros Por eso nos regala hoy el Señor El Evangelio de San Lucas capítulo séptimo De los versículos 24 a 30 Cuando se fueron los enviados de Juan el Bautista Empezó Jesús a hablar a la gente Acerca de Juan ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido delicadamente? No, los que se visten fastuosamente Y viven entre placeres Están en los palacios reales Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Sin duda que sí Pero yo les digo Es mucho más que un profeta Es de él De quien dice la escritura Yo envío a mi mensajero delante de ti Para que te prepare el camino Les digo que no ha nacido de mujer Nadie Más grande que Juan Y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios Es más grande que él Todo el pueblo Incluyendo a los recaudadores Escuchó a Juan Y recibió su bautismo Y así le dio la razón a Dios En cambio los fariseos Y los maestros de la ley No lo aceptaron Y por consiguiente Rechazaron el designio Que Dios tenía sobre ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De nuevo De nuevo Sigue insistiendo Jesús Preparar el camino Estar abiertos como Juan el Bautista Para arreglar los caminos del Señor Para enderezar los caminos torcidos Para iluminar los recovecos oscuros de la vida Por eso En la parte externa e interna Adviento es un tiempo de arreglo De arreglar las cosas De ponerlas bonitas No solamente entonces tu casa Que debes ponerla bonita en este tiempo de Adviento y Navidad Para que sea como un regocijo Estar allí Y con un recuerdo grato y hermoso Dios nos salva Dios está con nosotros En este camino de la vida Dios está en nuestro hogar O Dios está en mi pequeño cuarto Donde yo vivo solo Pero que realmente Diciendo Ven Señor Siento Que se abre indiscutiblemente Ese camino Inmenso Del Señor Y que como Juan Bautista Yo recibo al Señor Por eso dice Jesús Que nosotros Siendo Juan Bautista Grandísimo Nosotros también podemos llegar a ser Como Él Si aceptamos Su gracia Y su amor Me viene como resumen Una bella prosa O mejor Perdón Poesía De un bello Escritor Español Que dice Yo sé de un camino llano Por donde se llega a Dios Con la Virgen de la mano Verdadero y bonito Yendo de la mano De nuestra Señora Vamos por ese camino Llano Que a veces se torna Desbaladizo y oscuro Pero que de su mano Avanzamos Ciertamente Poco a poco Pero vamos al encuentro Del Señor Por lo tanto Si Al encuentro del Señor Señor Por eso te decimos Ven Señor Jesús Ven a nosotros Estamos dispuestos A amarte cada día Y a servirte De todo corazón Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!